Se viene al relato Daniel Acosta ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Marco Cabezas! ¡Golazo de Marco Cabezas! ¡Qué jugada se mandó bling bling! ¡Qué jugada se mandó bling bling! Centro de Molina para Cabezas ¡Atención! Puede ser el doblete ¡Marco Cabezas le pegó! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Una vez más golazo! ¡Una vez más golazo de Marco Cabezas! ¡Lo decíamos! ¡Puede ser el doblete de Marco Cabezas! ¡Puede ser el doblete de Marco Cabezas! ¡Y llegó bling bling para poner la segunda tras un remate excepcional! ¡Un remate cruzado! Combina con Rivera ¡Ataca Rivera! ¡Se viene Rivera! ¡Quiere su gol! ¡Se metió! ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de José Rivera! ¡Golazo del 7! ¡Golazo de Rivera! Señoras y señores ¡Se metió en el área! ¡Se llevó de 2! ¡De 3! ¡De 5! ¡De los que venían para rematar de zurda! ¡Y mandar el balón al fondo del arco! ¡Ya es goleada aquí en el municipal! ¡Ya es goleada del equipo de la ciudad!